¡Ellidia! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Está bien loca! ¡Ahorita van a matar, güey! ¡No te pierdas, petejo! ¡Mórale! ¡O te es mentira como yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bien loca! ¡Ahorita van a matar, güey! ¡Ahora viene la policía! ¡Aquí ya lo pierdo! 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 ¡No, güey! ¡No hay güey! ¿Te molesta ahí la pendeja? No ¡Que viene para acá, güey! ¡No, no, no! ¡No está! ¡Mórale! ¡Tira! ¡Suscríbete!